yo soy nicolas arte y hoy les quería decir que me hice otra vez en gachalife pero como nunca lo he tenido quise hacerme un s así que aquí lo voy a hacer vamos a gachaclot aquí te comience se parece un poco a mí pero no es tan igual como yo vamos a ir a estudio para que vean que no es igual es porque cada rato aparecen esto saca les voy a sacar después me gusta este fondo me encanta bueno ahora voy a sacar a él es que no es tan alegre como yo aquí está miren la diferencia es que su ropa es más oscura que la mía su pelo también es más oscuro que la mía que el mío pues y las alas son más oscuras y por eso el coser la parte del asesorio del cabello también son diferentes y además no es tan alegre bueno si quieren que que yo y el s aparezcamos en próximos vídeos sólo díganlo bueno aquí termina el vídeo bueno chao y